Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a darle gracias Padre, gracias porque tú estás en este lugar re amado Te pedimos Señor de que tu palabra llegue a cada corazón de fruto, a viva Espíritu Santo de Dios Cada corazón y cada vida, yo te pido de que seas hablando por medio de mi vida Señor Que seas tú Señor Padre guiándonos y que esta palabra de fruto en abundancia en cada corazón En el nombre de Cristo Jesús Señor, amén y amén Familia el mensaje que te traigo hoy se llama, mejor así, vuelve siete veces, diga conmigo vuelve siete veces Mire la mayoría de veces o la mayoría de personas en algún momento nos acostumbramos A vivir de una manera no correcta siendo hijos de Dios Y quiero que me entiendas, hace poco tiempo estuve, me sentí un poco frustrado Porque yo no sé si a usted le ha pasado de que usted recibe una promesa de Dios Pero como que no llega o no llega completa Me explico Dios te dice que tu matrimonio se va a restaurar Y cuando yo te pregunto a ti por el matrimonio tú dices sí Por lo menos estamos durmiendo en la misma cama Pero como que no es como completo ¿no? O si yo te pregunto por la empresa y Dios te prometió que te iba a levantar como independiente en tu empresa Y te pregunto pero tú me dices bueno la verdad es que sí está la empresa Pero hace meses me ha tocado sacar de mi bolsillo para pagar el arriendo o los empleados Porque la empresa todavía no ha arrancado Algunos si les pregunto acerca de tu noviazgo Me dirán pues he estado orando porque lo que caiga pero necesito casarme Pasa ¿no? Y si te pregunto de pronto por cualquier área Tus finanzas ¿cómo están tus finanzas? Bueno pues Dios me dio un empleo gloria a Dios Pero bueno la verdad es que me alcanza para pagar las deudas y sobrevivir Y bueno en alguna de esas situaciones me sentía yo un poco frustrado Y quiero hoy darte a entender quién es nuestro papá Quiero que hoy tu fe sea aumentada Porque en medio de esa frustración Dios habló a mi corazón Y es lo que quiero traerte hoy Una palabra poderosa Para que tú vuelvas siete veces si es necesario Pero no te canses y sigas luchando Porque si Dios te dijo que te iba a dar una promesa Es porque Él lo hará Tu papá, tu Dios, mi Dios es el dueño del oro De la plata, del cielo, es el creador de la tierra Y de todo lo que vemos Alguien lo cree y me dice amén Entonces como yo conozco y yo sé que mi papá es el todopoderoso Pues la verdad me sentí un poco frustrado Como que hay cosas que yo le digo Señor Y Dios me llevó a Génesis capítulo 29 Donde la palabra nos habla acerca de Jacob Una historia que quizás muchos conocemos Pero quiero contársela rápidamente Jacob venía huyendo de Saúd Su hermano Y en una de esas conocí a una mujer Llamada Raquel Que la confundo a veces con Rebeca Raquel Este hombre se enamora de Raquel Y va donde su padre Labán Y le dice Labán yo me quiero casar con Raquel Pero Labán le propone lo siguiente Labán le dice ok Trabaja por mí en mi casa siete años Yo te doy de comer Y yo te doy un techo Y después de siete años Te puedes casar con Raquel Entonces esa era la promesa Que recibió Jacob Y como todos aquí cuando recibimos una promesa Pues Jacob se lo creyó Y empezó a trabajar Día tras día Día tras día Con su sueño De ver la promesa de Dios cumplirse en su vida De ver a Raquel desposado Con ella Con su amor Ahora Raquel tenía una hermana Que se llamaba Lea Lea la fea Le voy a explicar por qué Porque cuando la palabra describe a Raquel La describe de una forma muy especial Muy bonita Dice que es hermosa Que es la mujer perfecta Pero cuando describe a Lea Dice Lea Tenía ojos bonitos Es como cuando usted Como cuando usted le pregunta a alguien Y tu novia como es Y él te responde Tiene ojos muy bonitos Si tiene los ojos muy bonitos Y uno como que ya entiende Uno ya Ah bueno ok Siga orando mijo No, no hay diferentes bellezas No Hay diferentes bellezas Lea era una de esas Bellezas exquisitas y únicas Que tenía solo sus ojos hermosos Pero Raquel Era hermosa Entonces Jacob empieza A trabajar siete años Y llega el día Sus siete años Donde él tiene que reclamar ya A Raquel Yo me imagino a Jacob Se despierta a las seis de la mañana Se perfuma Se va bonito Llega donde Labán Y le dice a las seis de la mañana Labán llegó el tiempo Entrégueme a esa mujer ya Pero resulta que Labán Como buen negociante Le dice a Jacob Ve y espere No lo hagamos tan así Hagamos una boda Hagamos una fiesta Hagamos una cena Todo corre por mi cuenta Le dice Labán a Jacob Entonces Jacob acepta En la noche Entre fiesta y fiesta Yo me imagino que Jacob Tomando Disfrutando Bebiendo Allí en la fiesta Le entregan a Lea Bien tapadita Pero Jacob no se da cuenta Entonces cuando Jacob va con esta mujer A orar toda la noche Sí, cómo no Tú crees que después De siete años De uno estar esperando Un noviazgo Oro por las mujeres Y los hombres Que llevan siete años Esperando a que Su hombre le pida El matrimonio Y se casen Yo te bendigo Y declaro que Dios Te da fe Para creer por ese matrimonio Así estaba Jacob Entonces Jacob Me imagino ese afán Que tenía De llegar En su noche De bodas Y hacer vigilia Con Lea Perdón Con Raquel Porque él creía Que era Raquel Esa noche Esta mujer le dice Dejemos todo apagado Y disfrutemos De la noche Así Pues Jacob Por respeto Creo yo Acepta Además que estaba Muy contento Por la fiesta Pero A la mañana siguiente Cuando se despierta Abre sus ojos Y empieza a mirar Y se da cuenta De sus ojos bellos Nomás Y se dio cuenta Que lo estafaron O sea No recibió Su promesa Completamente Claro Cuando él va a decirle Alabán Su suegro Pues él le dice Mira lo que pasa Es que Nuestra tradición Es que primero Se entrega A la menor Perdón A la mayor Y luego a la menor Ah usted si sabe Eso Entonces mira Muchas veces Nosotros hemos estado Viviendo con Lea Muchas veces Mira familia Yo quiero que te saques De la cabeza De que te tienes Que acostumbrar A lo poco O a lo mínimo De que te tienes Que acostumbrar A que simplemente Lo que te tocó Y ya Yo quiero que te saques De la cabeza Eso y quiero Darte unos ejemplos Del porqué Cuando Vamos a por favor A Primera de Reyes Capítulo 18 Versículo 41 Antes de entrar Como a lo que quiero Llegar Quiero darte Otro ejemplo Allí Elías había Orado Tres años Por sequía Tres años Había dejado De llover Pero Dios Le dice a Lías Que va a volver A llover Y dice la palabra Y dijo A su criado Sube ahora Y mira Hacia el mar Y él subió Y miró Y dijo No hay nada Y le volvió A decir Que No lo escucho Volvió a decir Que Vuelve siete veces Ok Aquí quiero Hasta Ayer Que Dios Me estaba hablando De esto Entendí algo Que de pronto Usted no ha entendido Una cosa Es que el criado Subiera a mirar Bajara Y le preguntaba Y le dijera A Lías No hay nada Y Lías le dijera Vuelve y suba Mijo Y subía Y bajaba Y le dijera No hay nada Y Lías le dijera Vuelve y suba Así siete veces Pero no fue así Resulta que Elías le dijo No hay nada Usted solito Va a subir Siete veces Y no me venga A preguntar Siete veces Va a subir Porque ahí dice Permiso Muchas gracias Amiga No hay nada Y él le volvió A decir Vuelve siete veces Él no le dijo Vaya otra vez Y otra vez No, no, no Desde el principio Le dijo siete veces Yo soy el criado Entonces lo que hizo El criado Fue esto Bajó Póngame música De Rocky Por favor De Rocky Vamos Una Ayúdenme a contar Por favor Dos Ya casi Ya casi Tres Espere 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 Porque Para mí es fácil Pero el criado Había subido Tres veces A un monte Yo me imagino Que a la tercera Vez el criado Dijo No Oye igual Almuerzo Sin sobremesa A mí no me hace Falta el agua Mire muchas veces Estamos así Muchas veces Nosotros recibimos La promesa De Dios Dios te dijo Escúchame esto Dios te dijo Voy a restaurar Tu matrimonio Y el esposo Que te ha entregado Va a servirle A Dios Pero resulta Que en medio Del proceso Ese cabezón La embarra A que dijeron Los hombres Solamente Las mujeres También La embarran Y entonces Uno con la promesa Porque obviamente Él subió Tres veces Y es como Con fe La fe Te motiva Entonces Tú oras Por tu cónyuge Y va un tiempo Y tú ves Que él Como que avanza Como que avanza Pero llegó el día Donde la embarró Ahí Ese es el momento Ese es el momento Donde el enemigo Quiere meterte Duda Donde quiere Traer desánimo Donde quiere Traer frustración Para que digas No Yo no voy a seguir Orando por mi matrimonio No Voy a dejarlo A un lado Me voy Me voy con mis hijos Y que él se vaya No Yo no voy a seguir Orando por mi empresa Así le pasó a Jacob Cuando le entregaron A Lea Pero resulta Que ese no fue el caso Entonces Íbamos en tres Entonces Rocky por favor A eso Cuatro Cinco Ayúdeme Moral 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 Seis Falta uno Y Siete Muy bien Amén Entonces resulta Que el criado A la séptima vez Dijo Ve una nube Del tamaño De la mano De un hombre Volvió Siete veces Y quiero avanzar Todavía no he llegado Al meollo Quiero Quiero que usted Pueda entenderlo Paso a paso Lo que Dios Quiere decirle Esta noche Resulta que había Un hombre Llamado Nadaman Este hombre Se enfermó De lepra Y fue A donde Eliseo Y Eliseo Envió un mensajero Segunda de Reyes Capítulo 5 Versículo 10 Pero Eliseo Envió un mensajero A que le dijera Ve Y lávate ¿Cuántas veces? Siete veces En el Jordán Y tu cuerpo Quedará limpio De la lepra Versículo 14 Nadaman Fue Y se sumergió Siete veces En el Jordán Nadaman Era un hombre Orgulloso Porque resulta Que Eliseo Ni siquiera Es como Es como algo así Ninguno de los Que está aquí Pasa por eso Solamente Nadaman Usted llega Y le dice Llama al pastor Pastor Estoy enfermo Ore por mí Pero el pastor Le dice Mijo Yo lo voy a mandar A Juan Pablo O una cartica O un versículo Crea Y va a ser sano Algunos No ustedes Dirían Eh Una cartica No fue capaz De venir A Nadaman Le pasó eso Nadaman dijo Como este hombre Ni siquiera Es capaz De venir Me envía Una carta Diciendo Que me meta Al río Jordán El río Jordán Era un río Cochino En la época Sucio Y como un hombre De jerarquía Iba a meterse Allá siete veces Pero Nadaman Música de Rocky Por favor Vamos Lo que tiene que hacer Uno aquí Para poder enseñarles A ustedes Va Uno Dos Tres Vamos Vamos Cuatro Espere 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 Porque Nadaman Era muy orgulloso Nadaman Era muy orgulloso Como alguno De los que no Vinieron Y entonces Resulta Que muchas veces Dios nos ha dado Una promesa Y nos ha dicho Algo Pero no creemos En el hombre De Dios Familia Mira Muchas veces Nosotros estamos En una Mira Quiero que pienses En algo Piensa En una Promesa Que Dios No haya Cumplido En tu vida Piénsalo Ahora piensa Cómo estás En este Momento Y cómo Estabas Espiritualmente Cuando Dios Te dio La promesa Te voy a Explicar Por qué Porque quizás Nadaman Por su orgullo A la tercera Cuarta vez Paró Y dijo No Esto huele Muy maluco Pero hubo Un siervo Me imagino Yo Que le dijo Espérate Nadaman Pero la piel Te está Cambiando En el proceso La piel Te está Cambiando Familia En el proceso Yo estoy seguro Que cuando Recibiste La promesa De Dios A hoy Eres un Hombre Una mujer De mayor Fe De mayor Carácter De mayor Envergadura Espiritual Yo creo Que hoy Eres un Hombre Una mujer Que cree Por cosas Mayores Yo creo Que hoy Eres un Hombre Una mujer Más espiritual Porque el Proceso Te limpia Y te prepara Para la bendición Y eso sucedía Con Nadaman Entonces Nadaman Dijo Si La piel Me está Cambiando Va a llegar La promesa Y siguió Rocky por favor Esto Cinco Y va en cuatro Seis Y Siete Y Nadaman Fue sano Y Nadaman Fue sano Mire Hay Muchos ejemplos Que pudiera Traerle acá Pero tengo Como hambre Entonces vamos A terminar Rápido Mire Nosotros Como hijos De Dios Tenemos Derecho A las Mejores Delicias Las mejores Cosas Porque nuestro Papá Es el Rey De Reyes Escúchame Lo que va A pasar A ver Yo Quiero que Se conecte Con lo que va A suceder Así Así está Bien Entonces Esto va A suceder Gracias Muy Muy bien Gracias Gracias Dios Le dio Una promesa Usted Trabajó Como Jacob Como Nadaman Como el Siervo De Eliseo Pero a la mitad De la promesa La embarraron O su empresa Ese mes No facturó Lo que debía Facturar O sus hijos Volvieron a la Drogadicción O su No sé Lo que haya sucedido Y sientes Como si el enemigo Te hubiera dado Un golpe Pero tú De hoy en adelante Te vas a poner Los guantes De la fe Y quiero que Repita conmigo No me voy a Cansar De hacer El bien Otra vez No me cansaré De hacer El bien Entonces Como usted No se va a Cansar De hacer El bien Porque a su Tiempo Llegará La promesa Lo dice Gálatas Entonces Usted Siente Como que Se va A caer Como que El enemigo Le va a Hacer Un knockout Porque otra Vez La embarraron Y usted Estaba Ayunando Y orando Por su Promesa Pero parece Que todo Fue La pique Pero usted Se va A levantar Y va A decir No me Voy A cansar Yo voy Por mi promesa Y con fe Golpeas Al enemigo Y vas A seguir Peleando Y vas A subir No una No dos No tres No cuatro No cinco No siete Las veces Que sea necesario Para ver Tu promesa Cumplirse En tu vida Familia Las veces Que sea necesario Para ver Tu promesa Y vas A seguir Creciendo Y vas A seguir Peleando En el Nombre De Jesús Yo lo Declaro Sobre Tu vida Escúchame Quítate De la Mente Que te Tienes Que Acostumbrar A vivir Como Estás Viviendo Quítate De la Mente De que Simplemente Tu matrimonio Se va A quedar Como Está Tu familia Va a ser Divida Si Dios Te dijo Que tu Casa Que tú Vas A servir Al Señor Aunque Veas Que todo Va De Patrás No Tires La Toalla No Te Rindas Y Con La Fe No Que Al Enemigo Y Sigue Creyendo Por Las Promesas De Dios Sigue Creyendo Por Las Promesas De Dios No Te Canse De Hacer El Bien No Te Canse De Hacer El Bien Mira Todo En El Mundo Hoy En Día Hoy Hablaba Con Alguien Hoy Hablaba Con Alguien Y Le Decía El Mundo Está Siendo Preparada Todo El Mundo Todo El Mundo Está Siendo Probada La Fe Con Esta Pandemia Y Con Esta Situación Global Económica Horriblemente Depravada Todo Lo Que Está Succediendo La Fe Se Está Poniendo A Prueba Pero La Fe Se Está Poniendo A Prueba Para Que Su Iglesia Aumente La Fe A Raíz Del Mayor Avivamiento Que El Enemigo Quiere Derrumbarte Pero Se Equivocó Porque Tú Eres Linaje Escogido Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Y Dice Mi Palabra Que Solo Los Violentos Arrebatan Las Promesas El Reino De Los Cielos Sufre Violencia Y Cuantos Violentos Hay En Este Lugar Esta Noche Arrebata Tu Promesa Pelea Por Tu Promesa No Te Canses De Creer Cuando Yo Estaba Frustrado Y Cuando Yo Estaba Mal Familia Pensando En Esta Situación Yo Dije No Me Acostumbro Me Niego Rotundamente A que Mi Papá El Creador De Los Cielos Y La Tierra Va A Permitir Que Yo Siga Viviendo En Esta Situación No Te Canse De Hacer El Bien Yo Sé Que Es Difícil Familia Yo Sé Escuchan Noticias Y Noticias Y Noticias De Mal En Peor Y Peor Y Peor Y Esto Lo Usa El Enemigo Para Que Tú Te Canse Yo Sé Que Tú Vas Estar Durando Por Muchas Situaciones Pero Parece Que Todo Va De Para Atrás Pero Hoy Vengo A Decirte De 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 Dios Vuelve Siete Veces Si Es Necesario Porque La Promesa Va A Llegar Y Se Va Cumplir Y Vas A Recibir A Tu Raquel Y Vas A Llover Sobre Tu Vida Y Vas A Ser Sano Y Vas A Ser Sana Y Tus Finanzas Y Tu Empresa Y Tu Familia Y Tu Ministerio Y Todo Lo Que Haga Va Prosperar En El Nombre De Jesús Porque Tu Papá Es El Reino De Los Cielos El Reino De La Tierra El Rey Del Oro Y De La Plata Y Quiero Explicarte Que Es Vivir Por Fe Porque No Es Tan Sencillo Como Parece Sé Que El Enemigo Ha Querido Noquearte Y Tú Vas A Decir Ah Ya Estoy Cansado Estoy Cansado De Ver Esta Situación De Hombres Mujeres Orando Por Tantas Cosas Y Uno Como Que Ve Que El Cónyuge La Embarra La Empresa No Produce Y Dice Dios Mío Por Dentro Yo Yo Pienso No Te Rindas Por Favor No Tires La Toalla Pero Pareciese Como Si Todo Se Prestara Como Si Fuese Lo Mejor Como Si Fuese La Más Fácil Nada Me Tocó Has Pensado Así Me Tocó Lo Que Lo Que Viví Me Tocó Este Matrimonio Esta Familia Me Tocó Esta Situación Me Tocó Esta Enfermedad Niégate No Aceptes Un Decreto Del Enemigo De La Mente De La Carne Conoce A Tu Papá Y Cree Por Cosas Mayores Framen Por Favor Voy a Explicar Que Es La Fe Más O Menos Para Que Entiendas Que Es La Fe Véndame Los Ojos Por Si Alcanza Está Chiquito Soy Muy Cabezón Problemas Técnicos Alguien Tiene Algo Para Yo Taparme Los Ojos Por Favor Eh Gracias Gracias Muchas Gracias Lo planeamos Toda la Semana Hermano Y usted Me viene Con El Trapito No Puede Muy Bien Necesito Frank Que Me Vuelvas A Subir Donde Yo Estaba Por favor Así Pero Cuando sea Usted Que Este Probando La Fe Yo Me Voy a Reír También Quítame La Venda Por Te voy a Explicar Lo que Acabo De Suceder Yo Confío En Mi Hermano Y yo Estaba Seguro Tenía La Convicción La Certeza De Que Iba Estar Aquí Parado Otra Vez Dice La Palabra Que La Fe Es La Convicción De Lo Que Se Espera La Certeza De Lo Que Se Espera Y La Convicción De Lo Que No Se Yo Quiero Preguntarte A Ti Tú Confías En Tu Papá Dios No Tú Confías En Tu Papá Dios Entonces Quiero Decirte Que Vas A Llegar Al Puerto Deseado Quiero Decirte Que Si Tú Realmente Confías En Tu Papá Dios Eso Que Él Te Prometió Eso Que Tú Ya Viste Eso Que Tú Esperas Eso Que Tú Soñaste Va A Serse Realidad Y Vas A Llegar Al Puerto Deseado De Parte De Dios Porque Esa Esa Fe Cuantos Tienen Fe Esta Noche Para Creer Por Cosas Mayores Mira Familia Yo Sé Que En Este Lugar Voy A Haber Hombres Y Mujeres Que Van A Levantar A Otros Matrimonios Después De Haber Tenido Un Matrimonio Perverso Yo Sé Que En Este Lugar Vamos A Tener Empresas Que Van A Ser De Bendición Para Muchas Familias Y Que Antes Les Tocó Muy Difícil Yo Sé Que En Este Lugar Voy A Haber Matrimonios Restaurados Jóvenes Postrados A Los Pies De Dios Gobernantes Postrados A Los Pies De Dios Familias Restauradas Yo Lo Creo Ustedes Son Los Que Van A Recibir La Promesa Pero Y Con Esto Voy Terminando Resulta Que Gedeón Iba A Pelear Contra Los Madianitas Gedeón Tenía Treinta Y Treinta Y Cinco Mil Soldados Eso Está Ya Lo Voy a Decir En Donde Para Que Usted Lo Estudie Eso Está Eso Está En Gedeón Bueno Debe Estar En Reyes Debe Estar En Reyes Si Eso Estar En Reyes Le Hace Todo Reyes Que Ahí Lo En Cuentra Entonces Gedeón Iba A Pelear Contra Los Madianitas Tenía Treinta Y Cinco Mil Soldados Pero Resulta Que Dios Quería Gloriarse De La Victoria Entonces Le Dijo A Gedeón Mira Llévanlos Al Estanque A Que Beban Agua Hubieron Dos Tipos De Personas Dos Tipos De Soldados Hubo Uno Que Tomó Agua Así Y Hubieron Otros Que Tomaron Agua Así Resulta Que Dios Le Le Dijo A Gedeón Los Que Bebieron De Su Mano Mándelos Para La Casa Que No Lo Necesito Y te Voy a Explicar Por qué Cuando Un Soldado Está En Batalla O En Guerra Tiene Que Estar Preparado Listo Entonces Ellos Como Creían Que Eran Sus Fuerzas Por si Venía Alguien Atacarlos Porque Eran Ellos Los Valientes Entonces Tomaron Algo Así Y Miraban Para Todo Y Tomaban Y Miraban Pero Dios No Quería Eso Hubieron Otros Que Sabían Que Dios Los Defendía Y Se Inclinaron Completamente Sin Temor Hoy El Temor Que Hay En Ti Debe Tiene Que Desaparecer Hoy Hoy El Temor Que Hay En Ti Por El Futuro O Por Las Promesas Que No Has Visto Tiene Que Desaparecer Porque Si Dios Lo Dijo Que Lo Iba A Hacer Lo Va Hacer Lo Va A Cumplir Y Sus Promesas Son En El Si Y En El Amén Alguien Que Me Diga Amén Esta Noche Alguien Que Me Diga Amén Esta Noche Se le dio Un fuerte Aplauso Al Señor Amén Señor No Creemos Y Esa 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 Hay otro Tipo De Personas Que Usa Mal La Fe Te Voy a Decir Que No Es La Fe La Fe No Es decir Señor Tú Me Vas A Dar Y Estás Acostado Quieto Dormido Rascándote La Barriga Viendo Netflix Esperando Que otro hermanito O otra hermanita Por lástima Por pesar Te dé algo de comer Eso no es fe Vivir por fe No es eso Vivir por fe No es dejar A tu Y a tus hijos A tu familia Y es que Por el ministerio Siendo eso Realmente una excusa Para no trabajar Eso no es fe Fe Es subir Siete veces Si es necesario Fe Es no cansarse De hacer el bien Fe Es que Aunque el enemigo Quiera Distraerte Dañarte Cansarte La situación Tú no te vas A cansar De hacer el bien Diga conmigo No me canso De hacer el bien Y ataco Con fe Una vez más No me canso De hacer el bien Y ataco Con fe Otra vez No me canso De hacer el bien Y contraataco Con fe Esa es la actitud Del creyente Y usted y yo Vamos a empezar A creer hoy Porque Dios Es el creador De los cielos Y de la tierra Y nos va a dar Mucho más Abundantemente De lo que hemos Pensado Y lo que hemos Soñado Y si usted lo cree Dígame amén Y denle una fuerte Aplauso al Señor Póngase sobre sus pies Esta noche familia Amén Yo lo creo Y hoy le damos Un knockout Al diablo Olvídese Olvídese Que nos vamos A rendir Olvídese Que vamos A dejar de orar Por nuestro Cónyuge Así ese cabezón La siga embarrando Yo sigo orando Por él O esa cabezona Olvídese Que así la empresa No me esté dando Lo que me debe dar Mensual No me rindo Y sigo creyendo Que esa empresa Va a quedar Para mis hijos Y mi generación Olvídese Que el enemigo Va a permitir Que mi propósito Mi llamado Mi promesa No se cumpla Cierre sus ojos Ahí donde está Y vamos a darle Gracias a Dios Empiece a declarar Y empiece a pensar Señor Yo sé que la promesa La vas a cumplir Yo creo en tus promesas Señor Padre Yo hoy creo Con fe Señor Y subo siete veces Si es necesario Rey Preparas una mesa Para mí En presencia De quien viene Contra mí Cuerpo y sangre Vertiste tú por mí Así que leo Mis batallas Así es Vamos a declararlo Con fe Tú preparas una mesa Veo que tú has vencido Levanto Gritando por lo que has visto en mí Dejáralo Así peleo Mis batallas Y no me rindo Y no me canso Así peleo Mis batallas Y si tengo que subir siete veces Siete veces oro Así peleo Dejáralo Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Revertiste tú por mí Así peleo mis batallas 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 Y la próxima vez que yo te pregunte A ti por tu empresa Yo sé que me vas a decir Pastor Dios me ha dado cuatro empresas más ya Y cuando yo te pregunte por tu matrimonio Tú me vas a decir Pastor Tengo un ADN Tengo un equipo de parejas Hago parte del ministerio Y estoy ayudando a levantar a otros Cuando yo te pregunte por tu familia Me vas a decir Mis hijos Mis hijos le están sirviendo a Dios Aquí en la iglesia Cuando yo te pregunte Por no cansarte de hacer el bien Vas a recibir la promesa de Dios Y vas a subir siete veces Amén Familia yo declaro en el nombre de Jesús Una fe mayor sobre tu vida Yo declaro que las ventanas de los cielos Se abren a tu favor Yo declaro que tu fe aún se aumenta A pesar de lo que el mundo diga A pesar de todas las noticias Que hayan afuera Tú eres hijo de Dios Tú eres diferente Tú eres real sacerdocio Nación santa Y tienes derecho A las promesas de Dios Tienes derecho a ser próspero En todas las áreas Y declaro que prosperas Todo lo que hacen tus manos prospera Todo lo que hacen tus pies prospera Les bendecimos y les amamos En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén familia Dios les bendiga Muchas bendiciones Vámonos con una fe mayor esta noche Dios les bendiga Amén 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 ¡Suscríbete al canal!